Bienvenidos en el siguiente tutorial, vamos a aprender a utilizar la herramienta de corrección de fallas ortográficas que está ubicada en la parte superior. Entonces, hacemos clic en la herramienta y como ven me da sugerencias para cambiar ciertas palabras, para omitirlas o para agregar al diccionario. En este caso yo voy cambiando u omitiendo o agregando de acuerdo a mi criterio. Una vez que ya no se tengan mayores fallas ortográficas, nos sale este aviso de que ya no hay sugerencias para corrección. Y con esto estaría quedando finalizada la corrección de faltas ortográficas.